Buenas noches, las concejalas de festejos y de vía pública, Pilar Ramírez y Encarnación Cortés y los concejales de Comercio y de Cultura, Javier Marín y Pablo Centella, han presentado esta mañana el programa de actividades para el periodo navideño. La concejala de festejos Pilar Ramírez y el de Sanidad Juan Carrillo visitaron el sábado Selvo Marina para apoyar la campaña solidaria Pequeños Gestos que dan Vida para ayudar a Banco Sol con su recogida de alimentos. Y la asociación Abad celebró el pasado sábado el Día Internacional de las personas con discapacidad, con una gran paella en los exteriores de su sede. Ya estamos en diciembre, cada vez tenemos más cerca la Navidad, muy esperada por pequeños y mayores que hoy han podido descubrir las actividades que ha preparado el Ayuntamiento para celebrar las fiestas. El Ayuntamiento de Benalmádena ha presentado esta mañana en la Casa de la Cultura la programación preparada de cara a las celebraciones navideñas que ha llenado nuestro calendario con eventos de todo tipo para amenizar este periodo tan especial. La concejala de festejos Pilar Ramírez, el concejal de Cultura Pablo Centella, el concejal de Comercio Javier Marín y la concejala de Vía Pública Encarnación Cortés han sido los encargados de poner en valor las actividades organizadas, repasando el programa y agradeciendo a todos los implicados su esfuerzo y colaboración. La magia de la Navidad ya ha llegado a nuestro municipio, a Benalmádena, ya Benalmádena Pueblo, Arroyo de la Miel y Benalmádena Costa ya brillan y están preparadas para celebrar nuestras fiestas navideñas. Y bueno, desde todas las áreas de nuestro Ayuntamiento hemos trabajado con muchísimo cariño, con muchísima ilusión, hemos preparado una amplia programación mimada y preparada para que todo el mundo disfrute, pero sobre todo los más pequeños, todos los niños y niñas que para nosotros son los protagonistas de estas fiestas navideñas. Queremos ver todas esas caras de ilusión, todas esas sonrisas y queremos que disfruten de toda la programación que hemos preparado con muchísimo cariño, sobre todo para todos ellos y ellas. Por supuesto voy a comenzar agradeciendo a todas las personas implicadas en toda la programación que hemos preparado, por supuesto, a los trabajadores municipales, a los cuerpos de seguridad, a las asociaciones, hermandades y a todos los vecinos y vecinas que han colaborado con todos nosotros para que esto sea posible. Ramírez ha hablado de las actividades preparadas para el final de diciembre, destacando la participación de Papa Noel y eventos tan tradicionales como el certamen de pastorales. Tendremos pues de todo. Papa Noel, por supuesto, vendrá a visitarnos a todo el municipio, vendrá muchísimos días, montará su poblado navideño, recibirá a todos los niños y niñas, tanto en Benalmadena Pueblo, en Benalmadena Costa, en el puerto y en Arroyo de la Miel. No faltarán las tradicionales pastorales con su certamen, tanto en Arroyo de la Miel preparado por la hermandad de los bataneros, la candelada preparada por la hermandad del rocío y en el pueblo pues preparada el certamen de pastorales por la Peña Virgen de la Cruz. Tendremos velenes artísticos, velenes vivientes, teatros infantiles, pasacalle, gran nevada para el disfrute de todos los niños y niñas y por supuesto los mayores porque nosotros disfrutamos como ellos también. Y bueno, la Plaza de la Mezquita pues arropará este año nuevamente la Zambombá Flamenca de Jerez, la Navidad de Felipa del Moreno y en el pueblo la Zambombá Flamenca, te cuento mi Navidad de Rocío Alba junto a muchos artistas más. Muchísimas cosas que podéis ver en toda la programación que está publicada en la web y en todos los medios de comunicación, podéis verla en todas las páginas de Facebook. La concejala ha puesto en valor las celebraciones de fin de año y el clásico desembarco de los reyes. Terminaremos nuestra Navidad con nuestra Nochevieja, nuestra fiesta de tardeo que también se hará en Benalmadena Pueblo para despedir el año y ya después nos metemos esperando la gran llegada de su majestad de los reyes magos que como cada año llegarán al puerto deportivo y luego recorrerán por todas las calles del municipio, tanto Benalmadena Pueblo como Narrollo de la Miel, pues para darle ilusión y alegría a todos nuestros niños y niñas que están ya deseando de tenerlos aquí y bueno, lo que queremos es de corazón que disfrutéis muchísimo, que la magia y el espíritu navideño se impregne en cada una de las personas, en cada uno de los hogares y que esta felicidad, esta magia y esta solidaridad no dure solamente por estas fechas navideñas, sino que la tengamos durante todo el año. Por su parte, Centella ha puesto el acento en la vuelta a la normalidad tras las restricciones de la pandemia. Esta Navidad de fin del 2022, sin duda va a ser una Navidad especial, aunque aún hay que tener cierto cuidado, pero el fin de las restricciones tan estrictas que hemos tenido en los últimos años, pues hace que tengamos la oportunidad de recuperar los abrazos y los cariños que en estos años nos hemos podido dar. Una Navidad especial y tu Ayuntamiento, el Ayuntamiento de Buenas Madenas, pues ha querido estar a la altura con un sinfín de actividades, algunas que se mantienen en el tiempo, en otros años y otras novedosas. También ha deslosado las actividades en las que participa Cultura, con teatros, actuaciones de la coral o conciertos de música clásica. Desde la Delegación de Cultura nos hemos unido al conjunto de delegaciones para, como ya digo, que esta Navidad sea ciertamente especial. En nuestras instalaciones van a estar instalados los dos Belenes, la Casa de la Cultura y en el Museo Precolombino. Se suman también la biblioteca, el Museo de Arte Precolombino con actividades. La Casa de la Cultura va a acoger en los días de ocio de nuestros chicos y nuestras chicas cuatro teatros. Tendremos el tradicional concierto de la coral. Hemos celebrado, se están dando ya los premios de nuestros concursos navideños y por segundo año consecutivo tendremos la oportunidad de celebrar la Navidad con un gran concierto de música clásica. Como han dicho mis compañeros y mis compañeras, todo ello desde la institución municipal para que con dinero público, con dinero de todas y de todos, pues tengamos las mejores de las Navidades posibles. Marín ha valorado el arduo trabajo realizado entre las distintas delegaciones. La Navidad en Belalmadena se ha convertido en unas fechas que son transversales por la tipología de actividades que estamos desplegando en la mañana de hoy. Unas actividades que ya arrancaron el pasado viernes con la iluminación navideña y también con el comienzo del mercado de Navidad. Este mercado está promovido por el área de comercio en una colaboración muy estrecha con el área de vía pública y de lo que se trata es de fomentar lo que es el pasear por nuestras calles durante la Navidad. Por eso viene aderezado por un número muy determinado de actividades dirigidas a la gran mayoría hacia los más pequeños, pues donde vamos a encontrar, pues desde calles cortadas, como va a ser lo que sucederá el día 16 y 30, en calle Las Flores, donde habrá Papa Noea, habrá también algún que otro page real y, como estoy diciendo, actividades destinadas a los más pequeños, con pintacaras, cuentacuentos, otros días también habrá una nevada con nieve artificial y todo esto, reitero, es para apoyar a nuestro comercio. Además, ha hecho hincapié en la importancia de apoyar al comercio local. Nuestro comercio sabemos que es muy sensible a los vaivenes económicos que sufrimos todos y todas y por eso es un momento muy especial en el que todos y todas tenemos que apoyarlo. Yo me reitero en lo que en todas y cada una de mis declaraciones como responsable de comercio hago. Hay que apoyar al comercio local. Y la forma más sensata es consumiendo en él. Por eso, hacemos este despliegue de actividades pensando no solamente en nuestra ciudadanía, sino también en que nuestro comercio tenga ciertas alegrías en estos momentos ya para finalizar el año. Desde el área de comercio seguiremos trabajando en pro de este fomento y por eso estas baterías de actividades que van a durar desde el pasado viernes hasta el próximo día 6 de enero. El EDI le ha agradecido el trabajo de todas las áreas con una mención especial a los cuerpos de seguridad. Quiero agradecer la colaboración que por parte de todas las áreas hemos tenido a la hora de desarrollar estas actividades y no quiero olvidar tampoco en mi condición de concejal de seguridad ciudadana la labor que van a realizar en estos días los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, nuestra policía local entre ellos y de forma muy especial y también a los voluntarios del área de protección civil. Estos voluntarios de la agrupación quiero recordar a todo el mundo que no son personal contratado, son personal voluntario y que van a prestar durante estos días el tiempo, se lo van a quitar a sus familias para regalarnos a todos en pro de la seguridad de todos y cada uno de los eventos que se van a realizar. Cortés, últimamente a intervenir, ha destacado que son unas navidades muy especiales para todos. Desde cultura, festejos, comercio, vía pública y el puerto deportivo queremos, como dice mi compañero, que sean unas navidades muy especiales sobre todo para los más pequeños y que bueno y que los mayores disfrutemos con ello. Voy a ser breve porque si no, bueno, con tanto con la programación que tenemos que desde el día 1 de diciembre hasta el día de Reyes, pues todos los días tenemos alguna actividad. Quiero centrarme por parte de, bueno, vía pública tenemos una serie de atracciones para los más pequeños y desde el puerto deportivo me voy a ceñir, bueno, como ya sabes y cada año ha sido así, tenemos el poblado navideño con el taller de los elfos que no os podéis perder y por supuesto Papá Noel visita continuamente el puerto deportivo para conocer a los más pequeños en persona. Para terminar, ha puesto en valor los eventos organizados en el puerto deportivo. Una cita ineludible y que tenéis que anotar en la agenda son dos días muy especiales que tenemos el día 10, también para los más mayores, la zambomba flamenca de Antonio de Verónica y Sara y Cortés a las seis y media de la tarde, va a ser un espectáculo que no os podéis perder y el día 23 tenemos un canta cuentos con las princesas Disney a las seis de la tarde, anotarlo en la agenda. Por supuesto, este año contamos con un atractivo también especial que es nuestra noria mirador, pero eso va a ser para los más valientes, así que no podéis perderos la visita al poblado navideño del puerto y a la noria. Y por supuesto, para finalizar el día del desembarco de los Reyes Magos en el puerto deportivo, el día 5, que como cada año habrá sorpresas para los más pequeños y para hacerles la espera de ese día un poquito más liviana y que se les pase mucho más rápido. Selvo Costa del Sol ha lanzado una campaña de recogida de alimentos para Banco Sol, ofreciendo descuentos a todo aquel que colabore. El pasado sábado, en una visita, se pudo conocer mucho mejor esta iniciativa solidaria. La concejala de festejos, Pilar Ramírez, y el concejal de Sanidad, Juan Carrillo, visitaron el sábado Selvo Marina para dar la bienvenida a la Navidad con la puesta en marcha de una campaña de recogida de alimentos organizada junto al parque y a la Asociación Banco Sol Alimentos, bajo el lema Pequeños gestos que dan vida. Es un placer estar aquí en este precioso parque de Selvo Marina. Como siempre digo, la Almadena es solidaria y prueba de ello es la maravillosa campaña navideña solidaria que van a llevar a cabo en esta etapa de Navidad, donde se van a recaudar alimentos no perecederos, donativos, para ayudar a las personas más necesitadas. Qué gran labor, de verdad. Y siempre, como digo, hay que ser solidaria durante todo el año, pero es verdad que en Navidad somos más sensibles, lo que no queremos es que falte nada en ninguna de las familias. Ramírez puso en valor el eslogan de la campaña, agradeciendo esta acción solidaria al parque. Pequeños gestos que dan vida, efectivamente. Un anuncio que dice muchísimo, con pequeños detalles se pueden hacer muchísimas cosas y se dan vida a muchísimas personas. Y desde aquí queremos darles las gracias, por supuesto desde nuestro ayuntamiento, muchísimas gracias a Selvo Costa del Sol que van a llevar a cabo esta preciosa campaña donde los visitantes que vengan hacen sus donativos y ellos a cambio pueden dar el 50% de descuento en sus entradas de los tres parques, tanto en Selvo Marina, como Teleférico, Benalmádena, como Selvo Aventura. Tres maravillosos parques que podemos disfrutar y además ser solidarios con las personas que más nos necesitan. Y por supuesto, muchísimas gracias también a Banco Sol por la gran labor que hacéis. Gracias porque no solamente lo hacen en estas fiestas, sino a lo largo de todo el año. Es un placer estar aquí, colaborar en todo lo que podamos y por supuesto, invitamos a todo el mundo a que vengáis a estos maravillosos parques, disfrutar de esta maravilla y vamos a ser solidarios con todas las personas. Carrillo destacó que se pueden hacer aportaciones en metálico. Desde el Parque Selvo Marina de Benalmádena, es un placer, como ha dicho mi compañera, acompañaros en este día de una especial para recaudar, como todos los años, y la entidad de Parques Reunidos, este es el 20 aniversario que se lleva haciendo esta recaudación para recaudar, si es posible, ya como se ha puesto en estas últimas campañas, metálico, que es lo más importante para poder comprar todos los productos que se necesitan, no solamente llevar la cestita, que siempre parece que es lo mismo, que es de agradecer, siempre es de agradecer todo lo que sea, pero a todos hay que, si es arroz hay que echarle algo de carne y eso no se puede hacer, entonces lo que sí es de agradecer es la solidaridad que tiene el pueblo de Benalmádena, no Benalmádena solo, sino toda la Costa del Sol, con estas donaciones que se hacen y sobre todo en esta campaña. Muchísimas gracias a todos y felices fiestas. Allí también pudimos hablar con el director general de Selvo Costa del Sol, Alberto Martín, y el presidente de Banco Sol, Diego Vázquez. Martín ofreció más detalles sobre la campaña. Es un placer estar aquí presentando hoy en Selvo Marina, esta campaña solidaria, Pequeños gestos que dan vida, en colaboración con Banco Sol y Ayuntamiento de Benalmádena, representado hoy por sus concejales y por Diego Vázquez, presidente de Banco Sol. Esta campaña solidaria que estamos presentando hoy en Selvo Marina incluye los tres parques de la Costa del Sol, Teleonciérico de Benalmádena, Selvo Aventura y Selvo Marina, y mediante esta campaña lo que se trata es de conseguir fondos para colaborar con las familias que tienen menos recursos. Esta captación de fondos se puede hacer por diferentes vías, se puede hacer a través de la página web, en nuestra web de Selvo tienen toda la información, pueden hacer el donativo, que son unos 5 euros, lo pueden hacer a través de Bizum, lo pueden hacer a través de transferencia bancaria y también pueden venir aquí al parque a hacer la donación en efectivo. También dio algunas recomendaciones en cuanto al tipo de alimentos que se pueden llevar. También se pueden traer alimentos que, como comentaban mis compañeros antes, hay que intentar colaborar con alimentos que sean no perecederos, conservas, y intentando pensar en las familias que tienen menos recursos, sobre todo en la época ahora de Navidad, aunque también hay que hacer este tipo de gestos durante todo el año. Selvo Costa del Sol siempre ha sido un motor económico para la zona, pero también queremos ser un motor solidario y colaborar en este tipo de campañas, que la verdad es que es un placer y nos llena de satisfacción. Por su parte, Vázquez puso en valor la solidaridad de Selvo, destacando la gran cantidad de niños que reciben recursos de Banco Sol. Mis primeras palabras es de agradecimiento a Selvo por esta magnífica iniciativa que ha tenido y que sirve, aparte de distraer a todas las personas, como es ello, entretener, enseñarnos la fauna marina, educarnos en fauna marina, también el corazón solidario que tiene Selvo. Estamos ahora mismo, como todos sabéis, en la campaña de la gran recogida de Banco Sol. Nosotros estamos atendiendo al día de hoy a 50.290 usuarios a través de 169 entidades sociales en Málaga y provincia. Yo siempre hago hincapié que dentro de esos 50.000 lo que más me duele son los más de 15.000 niños que tenemos, población infantil, que eso sí o sí tenemos que fajarnos y seguir dando la sociedad malagueña siempre lo mejor que todos tenemos, que año tras año, desde que empezó la pandemia, como estoy cansado de comentar, nos tuvimos todos que reciclar, igual que todas las empresas, igual que Selvo y todas las instituciones, para seguir dando y atendiendo a la sociedad en todo lo que nos reclamaba. La gastación de fondos, pues la mejor solución que tuvimos para dar respuesta a los más de 58.000 personas que estábamos atendiendo en su momento. También explica el nuevo sistema de donación económica, que les permite comprar según necesidad y animo a colaborar. Ahora estamos comprando según necesidad, estamos comprando productos para niños, los platos preparados que ya tienen los nutrientes y las proteínas y el ahorro energético, que solo es calentar y comer. Porque yo animo a todos que aporte, vaya a su supermercado, haga su bisún al 00887 o a través de las dos cuentas que tiene Banco Sol y aporte lo mismo que iba a hacer con esa bolsa que con tanto cariño hace 12 años, desde hace 12 años, nos han estado dando hasta que llegó la pandemia y lo único que está traído ha sido una mejora en calidad y en cantidad. Porque me reitero, ya compramos según necesidad y compramos también en origen. En origen quiere decir que si el litro de leche en el supermercado me cuesta un euro, yo en origen por ese euro me traigo dos litros de leche. El año pasado me pareció que fueron más de 800.000 litros de leche los que se repartieron. Los platos preparados, como he comentado antes, casi un millón de raciones. Vázquez incidía en que antes solo podían dar lo que tenían y ahora pueden gestionar y priorizar los productos más demandados. Antes con todo el cariño, dábamos lo que nos entregaban, si nos daban pasta, arroz, garbanzos, lentejas, pues eso es lo que podíamos dar. Nosotros anteriormente a la pandemia, para febrero ya no teníamos leche y ahora con este nuevo método ya podemos dar leche durante todo el año. Con que yo animo al corazón de los malagueños, agradezco a Servo, como una empresa, que muchas empresas sigan esta línea, de aportar solidariamente cada uno lo que podamos. Que el millón 700.000 habitantes de Malga sepan que estamos en la campaña de la gran recogida de Banco Sol. Y también quiero agradecer la presencia del ayuntamiento, de sus concejales, que es un apoyo importante y nosotros siempre vamos de la mano de las instituciones para donde a lo mejor ellos no pueden llegar, ahí estamos nosotros para aportar nuestro granito de arena. Hasta el 8 de enero los visitantes que acudan a Selvomarina, Selvaventura y Teleférico de Benalmadena podrán donar alimentos o realizar un donativo mínimo de 5 euros. Como premios, Selvocosta del Sol ofrecerá un 50% de descuento en su entrada general. La Asociación Coral Ciudad de Benalmadena y la Asociación Coral de Torremolinos colaboraron poniendo la nota musical a la campaña de Selvocosta del Sol. La Asociación Abad ha celebrado el día de la discapacidad con una paella que, según su presidente Cristóbal Martínez, quedará instaurada para repetir año tras año. Así de bien pasaban el mediodía del sábado. Tras la visita el pasado viernes al Centro Ocupacional, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el pasado sábado la Asociación Abad organizó un encuentro de convivencia y visibilidad del colectivo que se convirtió en una agradable quedada para saborear una gran paella y recibir al grupo de moteros de la Costa del Sol que este año han establecido una ruta en honor a la asociación. Estamos esta mañana en la puerta de la sede de Abad celebrando el Día de la Discapacidad o el Día de las Personas que Tienen Otras Capacidades. Benalmadena es, o al menos intenta ser, un municipio inclusivo, un municipio que está en construcción y que se tiene que construir con las capacidades de cada uno. Unos tenemos unas capacidades, otros tenemos otras y todos tienen espacio en Benalmadena y todos se tienen que sentir protagonistas de la construcción de nuestra ciudad. Ya estuvimos ayer en nuestro centro ocupacional, del que estamos muy orgullosos porque ofrece a estos chicos y otras chicas la oportunidad de realizarse, de realizar trabajo, de sentirse parte de la comunidad y hoy con los amigos y amigas de Abad para celebrar este día, este día de tal, el día de cual, en definitiva son excusas para hacer pedagogía y para lanzar el mensaje de la inclusión, de disfrute de la diferencia, todos somos diferentes, unos con unas capacidades, otros con otras, pero todo es importante para construir la ciudad que queremos. Son capacidades diferentes, tenemos que seguir trabajando por una ciudad inclusiva en la que todos y todas tengamos cabida y en la que todos tengamos las mismas oportunidades. Desde aquí apoyamos, como siempre, a esta asociación en su lucha, también en la visibilidad, por ejemplo, hoy con el tema de la ruta motera, también queremos darle gracias por esta iniciativa y aquí estamos festejando y luchando por estos niños y niñas, como digo, para que consigan una igualdad de oportunidades y sobre todo una ciudad inclusiva. Los concejales Pablo Centella e Irene Díaz han destacado la inclusividad de Benalmádena. El presidente de Abad, Cristóbal Martínez Reyes, ha asegurado que la celebración de esta paella quedará ya como costumbre anual. Y nosotros, como hay mucha gente que no los conozco nada más, pues quería conocer a Contramán mejor. Y bueno, aquí hemos hecho una paella para invitarlos a todos y ya pues conocerlo un poquito más. Esperemos que salga bien y a ver cómo será esto. Y queremos dejarlo instituido ya para hacerlo todos los años. Yo tengo un hijo con discapacidad, tiene 14 años y tiene síndrome de Down. Estamos en la lucha muchas madres todos los años para conseguir que haya acampamentos donde nuestros hijos puedan acudir sin nosotras tener que pagar un monitor extra. Lo dice la ley, está la inclusión, no discriminación y respeto. También las madres con hijos con discapacidad necesitamos más ayuda para las terapias puesto que son carísimas, porque lo valen, pero nuestros sueldos no llegan para pagar todas estas ayudas. Benalmádena necesita un centro de día para nuestros niños, niñas, para nuestros niños y niñas más mayores que no pueden acudir al centro copoacional y muchas madres los tienen en sus casas sin saber qué hacer. Necesitamos vuestra ayuda y necesitamos que los ayuntamientos nos ayuden. Siempre hay asignaturas pendientes de las administraciones públicas para mejorar la cobertura social y las ayudas que las personas con discapacidad necesitan para su desarrollo integral. Como novedad, un grupo de moteros se ha unido a la conmemoración dando visibilidad con cartelería de Abad durante una ruta que desembocó en la avenida del Generalife junto a la sede. Nuestro hermano Salvador nos propuso la idea de colaborar con la asociación y nos pusimos en marcha desde el minuto cero porque es una cosa muy buena para la asociación de que le demos publicidad y encima de que esté reconocida a nivel un poco más abierto que lo que está. Y entonces nos hemos brindado a hacer una ruta y a compartir este momento con ellos. Turismo Costa del Sol ha celebrado la ceremonia de entrega de los premios a iniciativas turísticas emprendedoras en la sexta edición del Costa del Sol Tourism Hub premiando a las empresas Aumentur, Electric Car Tour y Exity. La Costa del Sol continúa demostrando su apuesta por el emprendimiento y la innovación como apuesto de manifiesto la ceremonia de entrega de la quinta edición de los premios de iniciativas turísticas emprendedoras en la clausura de la sexta edición del Costa del Sol Tourism Hub. En sus seis años de trayectoria este programa ha mentorizado 60 proyectos empresariales y más de 200 peticiones, lo que constituye una prueba del poder de atracción de Málaga y la Costa del Sol para albergar proyectos innovadores y disruptivos. Los proyectos premiados en esta quinta edición han sido Aumentur, una plataforma de turismo inteligente dirigida a los gestores de destinos y que permite de forma rápida, fácil y asequible que cualquier ciudad, museo o exposición ofrezca en forma de guía multimedia sus contenidos a los visitantes usando su propio móvil. También Electric Car Tour en Aptour Málaga, una empresa de turismo activo que realiza tours guiados y audio guiados por GPS en coches eléctricos. Por su parte Exity, la otra empresa premiada tiene como objetivo revalorizar los destinos ofreciendo al turista una nueva experiencia innovadora y diferente. Convierte al destino en un escape room al aire libre y permite conocerlo de una forma innovadora, activa y sostenible. El jurado ha evaluado muy positivamente el talento, la innovación y el compromiso de todos los proyectos participantes que han notado estos premios, pero especialmente los valores transmitidos por los proyectos finalistas. Proyectos innovadores basados en la digitalización de los recursos, la inteligencia artificial o la gamificación aplicada para mejorar la experiencia de los viajes o la gestión hotelera. Asimismo, por el programa han pasado también proyectos de ingeniería aplicada para controlar los niveles de ruido en terrazas o soluciones basadas en Machine Learning para ofrecer viajes combinados. También proyectos relacionados con el enoturismo, turismo azul, el cicloturismo o el turismo rural. En su intervención, Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, ha señalado que en estos seis años del programa de aceleración de empresas, Pionero en España, han cumplido su objetivo, que es convertir la provincia en un laboratorio de ideas y de proyectos innovadores para el turismo que permitan que la Costa del Sol siga siendo un referente nacional e internacional. Salado ha destacado que el propósito de la entidad es seguir apoyando los nuevos proyectos, nuevas empresas y emprendedores, siempre con el foco puesto en la innovación, la tecnología y la sostenibilidad para continuar posicionando la Costa del Sol como un destino inteligente. Asimismo, ha destacado el trabajo conjuntado con otras instituciones, como la Universidad de Málaga, la Confederación de Empresarios y los profesionales del Foro Turismo de la Costa del Sol, que, dice, llevan años trabajando para que la provincia siga siendo un destino turístico de primer nivel, algo que, según ha manifestado, ha supuesto que la Costa del Sol sea un referente en materia de colaboración público-privada donde las administraciones escuchan y atienden las necesidades y las recomendaciones de los profesionales del sector turístico. Salado también se ha referido al trabajo que se lleva a cabo desde Turismo y Planificación Costa del Sol para la creación de productos turísticos que refuercen la competitividad con una oferta cada vez más amplia y atractiva, siempre apostando por la sostenibilidad y la gestión inteligente del destino. Además, ha hablado sobre los programas de Gran Senda y de la Senda Litoral, a los que se suman ahora el Corredor Verde del Guadalhorce y el programa de Senda Azul, con una amplia oferta de actividades acuáticas y subacuáticas que suponen un firme compromiso de trabajar por la sostenibilidad, la protección de nuestros recursos y la puesta en valor de nuestra riqueza patrimonial, nuestra naturaleza y nuestras tradiciones. Ayer se cumplían 45 años del asesinato de García Caparrós, un suceso que sigue rodeado de incógnitas que impiden el descanso de la familia de este joven malagueño. Hoy, Izquierda Unida y Comisiones Obreras le han brindado un recuerdo junto al monumento a Blas Infante. Este mediodía, Izquierda Unida y Comisiones Obreras han querido poner en valor la memoria del joven que cayó abatido el 4 de diciembre de 1977. En el 45 aniversario del terrible suceso de nuestra historia reciente, que aún no ha sido esclarecido, se ha llevado a cabo un simbólico y pequeño acto en memoria de Manuel José García Caparrós, con las intervenciones del líder local de Izquierda Unida, Pablo Centella, Sandra García Noval del Movimiento Democrático de Mujeres y Maribel Santiago de la Asociación de Afectados por la Hipoteca Stop Desahucios. A falta de cinco años para que se desclasifique toda la documentación oficial en torno a la muerte de García Caparrós, su recuerdo ha estado presente en el acto llevado a cabo junto al monumento dedicado al personaje más histórico del andalucismo, Blas Infante. Aquel 4 de diciembre de 1977 perdimos a Manuel García Caparrós. Para toda una generación se convirtió, aunque de forma involuntaria, en un símbolo de la lucha por la libertad y la democracia. Pero más allá de los grandes ideales, hay una tragedia familiar que no ha terminado de ser resuelta. Poco a poco se va restituyendo la memoria de este malagueño y se van conociendo más datos. Ese 4 de diciembre del 77 quedó marcado en la memoria de muchos malagueños. Algunos como participantes en la gran manifestación que se organizó para pedir la autonomía completa de Andalucía. Otros, porque la muerte del joven les animó a abandonar sus reticencias o sus posturas tibias ante los cambios que se estaban produciendo. Otros, en cambio, eran simples niños impactados por los hechos que ocurrieron esos días y todavía conservan fogonazos en su memoria. Unos momentos donde se estaba construyendo la democracia española, donde había mucha esperanza en que el contenido de las normas, tanto de la Constitución como del Estatuto, abrieran una etapa diferente, tanto en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural y pasados todos estos años podemos hacer ya un poco de balance. En primero destacar que la autonomía andaluza tiene héroes y García Caparrós es uno de ellos, la persona que murió defendiendo que Andalucía tuviera un papel en el conjunto de España, porque realmente de eso se trataba en ese momento y de eso se trató también luego el 28 de febrero, cuando se quería construir nuestro país con territorio de primera y territorio de segunda. Y los andaluces y las andaluzas también en las calles y después en la urna, pues dijimos que no se podía construir una España de iguales sin que Andalucía no tuviera el papel que debía tener. Pues estamos aquí hoy conmemorando este aniversario de Manuel José García Caparrós para que no se nos olvide que este joven de 17 años que murió en defensa de la autonomía de Andalucía, pues que tiene que tener ya justicia y reparación. Y nosotras como feministas apoyamos a sus hermanas para que eso se haga en el menor tiempo posible. Esta Junta de Andalucía formada por la derecha y la adulta derecha, que nos priva de todos los beneficios y todos los servicios públicos, pues que también repare y haga justicia con Caparrós. Apoyando este acto por el asesinato de Caparrós, él nos dio alas para seguir luchando por los derechos fundamentales. Nosotras como la vivienda luchamos por esos derechos y por supuesto por una vida digna. Con la muerte de García Caparrós se abrió la puerta de la democracia en Málaga, Andalucía y España, pero no será hasta que se resuelva todo lo que ocurrió ese día, cuando la democracia se consolide, libre de esa carga que oscurece sus inicios. Aunque se ha hablado mucho de García Caparrós, para muchos es un nombre que escuchan pero desconocen su historia. Manuel José García Caparrós era hijo de un pescador y de un ama de casa. Trabajaba como operario de Cervezas Victoria y estaba afiliado a comisiones obreras. Sus hermanas Lola y Paqui lo describen como un chico normal, campechano y trabajador. Málaga se levantó el 4 de diciembre del 77, excitada por la gran manifestación convocada ese día. Llovía levemente en Málaga, pero eso no redujo las dimensiones de la manifestación, que rondó una asistencia popular, según las fuentes, entre 300.000 y un millón de personas. La muerte del joven fue un duro golpe para la familia. Su madre murió dos años después y su padre seis años más tarde de ese fatídico 4 de diciembre. El caso impactó mucho a la sociedad malagueña del momento. Durante los días siguientes se sucedieron los disturbios, ataques al cuartel de la policía armada, incendios y enfrentamientos en la calle. Era habitual ver los furgones en la Plaza de la Constitución o escuchar las carreras por las solitarias calles del centro en esos días. Con un ramo de flores, hoy los componentes de Izquierda Unida y los compañeros sindicalistas de Caparrós de Comisiones Obreras han querido evitar que esta fecha pase desapercibida. ¡Gracias! 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 Y terminamos hablando de éxitos deportivos de nuestros chicos y chicas de karate que han cosechado buenas clasificaciones en el Campeonato de España, celebrado este fin de semana en Tierras Gallegas. Andalucía se queda por el momento segunda en el medallero. El pasado fin de semana se celebró el Campeonato de España Cadete Junior y Sub-21 en Pontevedra, donde tres de nuestros cuatro deportistas locales participaron obteniendo muy buenos resultados. Alana De Celis Edwards obtuvo la medalla de plata proclamándose subcampeona de España en la modalidad de cata cadete femenino, realizando un excelente campeonato, donde pasó primera todas sus rondas luchando en el grupo de las rivales más difíciles, lamentando solamente que al final se le escapara. Aún así, estuvo a un altísimo nivel. Por otra parte, Salvador Balbuena Cisneros se proclamó subcampeón de España en la modalidad de cata sub-21 masculino, donde demostró una vez más que es uno de los mejores a nivel nacional de la categoría y estando a muy poco de ganar la final, donde realizó un cata que arrancó todos los aplausos del público asistente. Carlos Carrasco Villalba no pudo subir al pódium en la categoría de cata junior individual, pero sí lo hizo en la modalidad de cata por equipos, donde la selección andaluza se alzó con el segundo lugar tras Madrid, proclamándose también subcampeón de España. Con estos logros de nuestros deportistas locales y de los demás componentes de la selección, hicieron quedar a Andalucía como segunda en el medallero general. Lunes 5 de diciembre, noticias de hoy. Presentado el programa navideño de actividades. Pequeños gestos que dan vida. Abad celebró con una paella el Día Internacional de la Discapacidad. Turismo Costa del Sol premia la innovación y el emprendimiento. Izquierda Unida recuerda a Manuel García Caparrós. Nuestro Cárate triunfa en el Campeonato Nacional. En la fiesta de la Constitución habrá riesgo de lluvias durante toda la mañana y hasta las 6 de la tarde. Amanecerá a las 8 y 16 minutos y se pondrá el sol a las 18.01. Se espera una temperatura máxima de 18 grados y mínima de 15. Esto es todo en nuestras noticias. Sigan informados a través de nuestras redes sociales. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches.